¿Qué es la mujer de la mujer? Antes digamos, yo era mucho más delgadita, entonces claro en ese momento había tenido un aborto, me habían abierto arriba abajo, había perdido mucha sangre, no me había alimentado, pero mientras más lo pienso creo que no estuve ahí, no sé dónde estuve en realidad, no sé dónde estuve. Y allí yo diría que la cosa que yo más recuerdo era como el olor de mi piel quemándose. Porque había un hombre que era como un médico o que usaba una bata blanca que me echaba y me decía, hoy te toca nitrato de plata. Y me echaba arriba de las heridas abiertas, me echaba estas cosas, a veces sin ningún propósito, a veces sin siquiera preguntarme nada. Y entonces al final sobre esa, iba probando qué cosas me iba poniendo. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? No tengo idea. ¿Martirizar? ¿Investigar? No lo sé. Una edificación a la edificación a la edificación a la edificación a la que me hicieron entrar, me tomaron, entrarme y me di cuenta que estaba entonces en un cuarto. Y ahí me hicieron desnudarme. Los que me habían dado estas recomendaciones de cooperar, también usaban colaborar o cooperar, usaban esas dos expresiones. A esas voces se unió las de una mujer y me hicieron desnudarme y me ayudaron, en fin, porque era difícil desvestirse con vende y todo. Y bueno, eso que me desnudaron y a ver viejito aquí, vamos a ver cuánto colabora y me ataron a la parrilla. Lo que yo recuerdo muy nítidamente es el olor, el mal olor, el olor a la tortura y al miedo. Y ese olor lo llevé yo en primer lugar, porque cuando me torturaron empecé a sangrar. Y cuando quise tener compresa, protector, qué sé yo, al cabo de muchas horas me propusieron un paquete de diarios viejos. Entonces yo no tuve nunca ninguna protección y sangré muchos días y me quedé con esa ropa muchos días. Hasta que un día un guardia que habíamos ubicado como más gentil, nos autorizó a Cecilia Castro, que era una gran amiga mía, desapareció también de ahí, de aquí misma. Nos autorizó a las dos a lavar ropa y fuimos al baño, nos llevaron a un baño que estaba detrás de esa pieza. Le echamos pestillo al baño por dentro y ahí nos lavamos. Nos dieron un poco de rinzo, de homo, de esas cosas y lavamos nuestra ropa, lavamos alguna ropa de algunas compañeras que nos pasaron lo suyo. Estábamos todas en un estado, yo consideraba que eso era una vejación tan grande que era una tortura permanente. Lo otro que recuerdo es que el agua que nos daban a beber, la sacaban de unos tambores donde se lavaban las manos los torturadores. Las condiciones de vida eran extremas, extremas, extremas. Cuando nos llevaban al baño, todas las mujeres en fila, es justo para orinar porque la puerta la abrían cuando querían. Entonces era una humillación permanente, permanente. Era lo arbitrario completo, o sea, teníamos que dormir todas las noches con la luz prendida, después venía otro guardia a la pagada. Nos daban una comida que era asquerosa, una vez al día. O sea, además que yo creo que en un lugar así hasta uno no tiene ni hambre, pero en condiciones muy extremas. Porque no había paz nunca, o sea, ahí no se podía estar en paz, no se podía conseguir, uno no podía conseguir evadirse de esa realidad. Porque nuestra pieza estaba frente a la pieza de la tortura, a dos metros en el medio. Entonces, de repente ponían una mordaza para que no se escucharan los gritos de la persona torturada. Pero cuando a mí me torturaron, por ejemplo, no me pusieron mordaza porque el interés era provocar el horror en mi hermano. Entonces, mientras más fuerte gritaba yo, mayor era el efecto producido. Y mucha gente era torturada sin mordaza y los gritos eran como si te estuvieran torturando a ti misma.